Música Estamos a punto de embarcar Con la gente No creo que se hayan ido a otro lado Puta madre Te juro que si nos plantan Mierda, ha bajado de peso Estábamos esperando justamente Al bote, pero Al parecer nos había dejado Ahí hemos llegado 5 minutos tarde Así que ya se había retirado No nos esperó y no nos queda otra que ir A buscar Al muelle, algún bote Si es que estaba disponible Cigarros Cacoan la gente De donde están Alex Pablo Y An Acá Después de la plantada Que nos dio el botero Martín Acá la gente Estamos en busca Del nuevo bote No vamos a abandonar la pesca Porque ya tenemos marucha Estamos venidos preparados Así que Si o si tenemos que pescar Hoy día Llegamos al muelle del Callao Pero al no encontrar ningún bote Que nos pueda llevar No quedaba otra Que irnos a casa Así que Decidimos Ya tendiendo Malguche Y Carnada Ir a pescar a Pucuzana En el carro de Pablo Que justamente había venido No llegamos a Pucuzana Del Callao Hasta Pucuzana Nos hemos venido La taza que nos hemos dado hoy día Pablo La taza que nos hemos dado hoy día Conches madre Perreo Perreo Logramos encontrar un bote de pesca Ya que Pablo llamó a un botero Que ya conocía Así que decidimos subir Había otro grupo Que había llegado Justamente Después de nosotros Pero ya tenían Separado el bote Así que nosotros le ganamos Y subimos al bote Y a continuación La pesca que hicimos Espero les guste A continuación A continuación A continuación Cubre A continuación ¿no? bien, ahí Andy a la cerca del año acá por favor ¡ah! cabrillo ¿qué nos tiene encima? se salió se salió cabinzón ya que no picaba con marucha decidí usar un señuelo que tenía de Aliexpress el que ven ahí en la imagen y empezó a salir con ese señuelo así que me quedé sorprendido ahí está ahí está ahí está ha salido con el señuelo con este señuelito ha salido interesante la pesca con señuelo esta llana está ha sacado su cabina a ver pintadilla grande pintadillón bien Pablo muestra Pablo grandota eso es la pintadilla un poquito a poquito como la viene cabrón quiere que salga o no? y y y y y y y para los que nunca han pescado por aquí en Pruzana Embarcada el botero te da carnada siempre esta vez nos dio caracol y chancaba caracol y tiraba al mar de esa manera el llamado enguader funcionaba pero nuestra marucha no picaba así cruzábamos la misma caballa y el caracol que tenía el botero y ahí Pablo agarra una pintadilla chiquitita en la devolución y se fue bien Pablo decidí probar los señuelos pero esta vez enfocando desde la cámara para que vean como la caballa y el jurer atacaban mi señuelo de aliexpress así que espero que lo vean y comenten ahí abajo a ver si les sirve este tipo de señuelos porque lo atacaría este tipo de peces no olvides suscribirte al canal y escribir en la casita de comentarios no olvides dejar tu like si te gusta este tipo de videos y si eres amante de la pesca deportiva no olvides buscarnos en facebook como es Lugarban y Graff Fishing y después de la pesca el botero preparo un cevichito aunque nos habíamos olvidado traer el ají limo que era el clásico así que igualmente estaba riquísimo el ceviche ya que teníamos mucha hambre después de esto ya nos retiramos nuestro barca de vino después de pecular la última cabina amigos así que no olvides suscribirte al canal y darle like nos vemos en la siguiente aventura de pesca carona gracias y 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